¿De qué manera la Nación se suma a este excelente trabajo conjunto, municipio, provincia y Estado Nacional, atrás del objetivo estratégico de tener un desarrollo sustentable en una cuenca tan importante para Córdoba? Aunque sin dar a conocer detalles del plan de obras y de un presupuesto específico, el Gobierno Nacional se sumó a la mesa de trabajo de la cuenca del lago San Roque, en la que ya venían trabajando la provincia y los municipios, con el objeto de elaborar un plan de saneamiento y desarrollo estratégico sustentable para el sector. Conjunto con los intendentes y la provincia para la estructuración de un plan estratégico sustentable, desarrollo sustentable de la cuenca del San Roque. Aquí estamos trabajando intendentes con el área de ambiente de la provincia y de la Nación para llevarle un plan primero al gobernador, que luego trabajará él con el ministro del Interior y finalmente entendemos, está en la visión estratégica del presidente Macri, así que todos los recursos que hagan falta poner en las partidas municipales, provinciales y nacionales para hacer viable este proyecto, lo vamos a poner. No lo vamos a poder definir hoy como una partida, sino que en función de un plan encontrar los recursos económicos. El proyecto es el saneamiento del San Roque. Eso tiene que ser obviamente una de las dimensiones, pero no solamente es. Vos no podés pensar solamente en cómo sanear el San Roque si no tenés un plan de efluentes y de cloacas. Ahora, fíjate que para hablar de un envergaba este tenor, tenemos que sentarnos con todos los compañeros intendentes para ver en qué grado de avance están sus planes y también tener algo que no es muy habitual en estas conversaciones, que es la generosidad que municipios más grandes ayuden a los más chicos, que la provincia también compense las asimetrías presupuestarias de cada localidad. El saneamiento de la cuenca es un tema histórico que se ha abordado, que se ha hablado mucho, pero nunca tuvo una prioridad de responsabilidad. Y creo que lo que estamos avanzando realmente es con orden, con seguridad jurídica, entendiendo que lo que se trabaje en esto de planificar, y está coordinado también con leyes provinciales y nacionales que le den un contexto político de continuidad y de financiamiento económico tanto en el marco provincial, nacional y también de los municipios. Gracias. 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 Gracias.